No te vas a quedar aquí, ese hombre es mi oportunidad, ¿oíste? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, caramba? Todo esto me lo espanta, todo. Yo creo en un hombre, el hombre no se puede confiar realmente. ¡Lárgate, lárgate! Ustedes saben que yo tengo el niño, el papá me lo dejó y... Prácticamente soy madre soltera, ¿verdad? Ajá. Ay, me encontré un enamorado que realmente quiere hacer algo por mí, pero imagínate. No encuentro con quien dejar al niño y realmente es que el tigre me encanta. Ajá. Me encanta. ¿Se ve bien el tico? O sea, no dije que están bien, ¿no? ¡Guau! Pero usted está bien, económicamente. ¿Y ustedes de cuando van? Pero me lo voy a ir para la casa. Nosotros nos montamos con extraño. Nosotros nos montamos con extraño. Le mando una bola por ahí porque ustedes nos van. También sí, vamos con él. Pero ustedes... ¿Venla, venla? Sí, también. Sí, sus montantes para poner una bola, venga, mando una bola. ¿Vamos a la bola? Claro. Súmate, súmate. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, nosotros mismo aquí. ¿Y tú? ¿Tú lo vieron? No, yo iba más adelante, mi amor. Ah, ok. Ah, pues lo vemos ahorita. Un placer, mi amor. ¿Vamos a ir? Sí, claro. ¿Vamos a ir? Sí, claro. ¿Vamos a ir ahí? ¿Qué onda de tu vida? Sí. ¿A dos cuadras? ¿A dos cuadras? Sí. ¿A dos cuadras? ¿Vamos a ir? Este hijo parece que es como una persona. Ya lo sabía, como debería de estar en el foro. Pero desmontate para que conozca a mi bebé. Desmontate, no hay ningún problema. Ok. Mami, no ha llegado. Yo tengo mucha hambre. Ojalá que llegue. Mucha hambre. Ojalá que llegue pronto. ¿Qué, mi amor? ¿Para qué no está mi hijo? Mi hijo. Yo te bendigo. ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te fue? Bien. Bien, mi amor. ¿Y tú? Te quiero. Yo también te quiero mucho, mi amor. Hola. ¿Qué tal? ¿Y tu hijo tu? Mi hijo. Te lo presento, Carlito. No, escúchame. Espérate. Yo, yo... Yo me andaba... Tú me gustaste. ¿Entiendes? Tú me gustaste que te vivan, que te digan. Bueno, la bola, yo la di fue por ti. Me costa. La bola fue por ti que la di. O sea, permiso. Pero no estoy entendiendo. O sea, tú te quieres ir, o sea, porque yo tengo un bebé. Exacto. Es que un niño no es un obstáculo. No, oye, oye, mira. O sea, en mi sentido, sí. Yo sí, entonces... ¿Tu punto de vista? Sí. Es que un niño no es un obstáculo. Ese niño no lo llama aquí. Mira, mira. ¿Él te queda solo en la casa? ¿Él no molesta? Con comida que él tiene y su internet. Mira, mira. Yo te puedo dar una mejor vida. Te puedo poner más bacano de cómo tú vives. Mira cómo tú vives. Y está bien. Y entonces mi hijo no potará en esa vida. Está bien. Es un niño, pero en verdad, en verdad, yo... La bola que yo di ahorita la bola fue por ti que yo me paré. Y por eso fue que la di la bola, porque en verdad, tú me gustaste. En verdad, mira. ¿Qué hacerte conmigo? Tú ve, hasta mi hijo te está aceptando, güey. Hasta mi hijo te está aceptando. No, no, no. Yo creo que lo estoy con mi vida. Carlito, es un niño muy obediente. Si tú quieres... Él va a pasar a ser tu hijo. Mira, si tú quieres... No, mi hijo, no, no, porque eso no creo que lo hice. Si tú quieres, tú vas a hacer una vida bacana. ¿Pero sin mi hijo? Sin mi hijo. O sea, yo abandoné a mi hijo. Te voy a poner esto. Yo tengo un carro, tengo... Tengo casa en el banco. Tengo cuarto en el banco. Tengo el resto en el banco. Silencio, Carlito, que estoy hablando. Tengo cuarto en el banco, millones por pila. Tú ves, tú ves, como que yo ando. Y clean. ¿Entiendes? Mira, con... Tú estás clara. Piénsalo bien. Yo me voy ahí, entonces. ¿O qué tú vas a hacer? No, no te vayas. ¿Qué tú vas a hacer, entonces? Sí, dame un segundo. Yo me voy, entonces. No, no te vayas. Yo solo tengo ahora mismo ese problema. Te voy a dar cinco minutos. Te voy a dar cinco minutos. Te voy a dar cinco minutos. Ven, Carlito. Camina, camina, caramba. Camina. Porque yo aguanto demasiado contigo. Todos los hombres tú me lo espantas, Carlito. Sí, pero ya está bueno. Yo tengo que hacer mi vida. Yo soy una mujer joven, caramba. Tú te vas a quedar aquí. Ese hombre es mi oportunidad, ¿oíste? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, caramba? Todo tú me lo espantas, todo. Por ti, por ti. Dejé mi hijo botado por ahí. Y me has te ha gustado, yo no quiero dejarse mucho chosquillo. No, yo no voy a volver. Yo quédame contigo. Yo quiero que tú quieras y que tú sabes. Sí. Bueno, mera, hablamos ahora y tú. Hola. Muy bien. voy a llegar para la morguita no se vaya no hay morita, si si ella cree que yo estoy en ese sentimiento que por todo su mugroso por mi ella cree que no me deje voy a coger para allá a ver que lo que está diciendo la voy a matar de nuevo y le voy a la mandar mi amor llegaste mira tu pediste que vamos a salir hoy gracias por suerte y para donde tu vas me voy de aquí no quiero que tu me busques más que no te busques más cuando tu me busques tu me busques un mundo un mundo de disney yo bote a mi hijo por ti no son mis problemas yo no son mis problemas apenas tú y yo tenemos como tres días o dos días y yo vendría a ti y bote a mi hijo por ti son tus problemas en serio si son tus problemas no no pero yo soy la peor de las madres o sea yo creo en un hombre el hombre no se puede confiar realmente son larga te larga te larga te larga te no como yo puedo dar a mí por ese idiota ay diosito espero que me perdone ni tú también carlito ay no mi gente venga lo que mere tome conciencia madre tome conciencia usted no puede que abandonar a sus hijos por un hombre que apenas lo conoce por lo menos hoy y ya di que se acotó con él no 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 y más tú abandonar a tu propio hijo y di que por un hombre eso no está es una reflexión una reflexión para que ustedes de mente para que ustedes capaciten para que usted reflexione y diga wow yo no puedo abandonar a mi hijo por un hombre al final el hombre se va y mi hijo se queda entonces o sea pongámoslo así tú bote a tu niño bota a tu niño verdad entonces el hombre te bota a ti bota a tu niño en balde entonces el hombre te bota suelto en banda y tuyo tú tú lo has recuperado no tome conciencia y no mande a nuestros hijos por nadie en el mundo porque los cielos más sagrados los hijos y la CIA son los más sagrados en el mundo entiendes así que esto es una reflexión para que les capaciten y le den mente eh para que vean y normal gracias por el apoyo deja un comentario positivo dale like comparte con tus amigos y nada seguimos trabajando gracias por el apoyo que nos brinda y de corazón en verdad los quiero mucho mi fanático my love y y y